Silvia de Ochoa Dale un suma No me compare, Moles estaría volviendo A ver, ponla otra vez No seas malo Dale suma a las montañas Es broma Mr. Salsito Mr. Salsito Mira, mira Se va a despertar el huerco Se va a despertar el huerco Es bien temprano No, ya quítame eso, se me va a parar, por favor Un saludo a Mr. Salsito Una disculpa por todo No, qué bárbaro El Santa Día